Confirmando que no habrá más aumentos en lo que resta del año, autoridades de Aguas Santa Fecinas presentaron los cambios que se implementarán en su régimen tarifario durante una audiencia pública que se realizó en el hall de la legislatura. Nosotros no estamos participando de esta audiencia pública para establecer aumentos tarifarios. Es la primera vez que Aguas Santa Fecinas viene a una audiencia pública sin pedir aumentos tarifarios vamos a presentar nuestro nuevo régimen tarifario que viene a corregir inequidades, viene a traer justicia respecto del pago de la tarifa, así que hoy solo traemos buenas noticias. Las modificaciones que se realizarán se pueden llevar adelante porque está en vigencia la ley de emergencia. Habrá tarifas distintas según los barrios, dividiendo la ciudad en cuatro zonas y cobro diferencial entre usuarios residenciales e industrias. Este nuevo régimen trae cambios de fondo, por ejemplo va a haber una zonificación en todas las 15 ciudades de la empresa donde de acuerdo a las necesidades básicas insatisfechas se va a cobrar en forma diferencial. Es decir, vamos a cobrar algo más aquellos que están económicamente mejor posicionados y algo menos en los barrios periféricos. Esto también va a tener un cambio interno donde vamos a cobrar diferente para aquellos usos industriales, comerciales o residenciales. Hoy a todos le cobramos lo mismo, al que hace soda, hielo o tiene un lavadero de auto paga lo mismo que ustedes que se lavan la cara todas las mañanas y lo usan para consumo. Así que esto va a cambiar a partir de acá. También vamos a establecer escalas internas para que aquel que cuide el agua pague algo menos dentro de nuestro régimen. Por eso son cambios de fondo que hacen una nueva forma de cobrar en una empresa que viene haciendo sacrificio, como bien decía Anaís, desde el principio de año. Esta empresa va por tres ejes centrales. Reducción de gasto, cambio de régimen tarifario con los aumentos que se hicieron hasta este momento, no hay más de acá a fin de año, y incremento de la eficiencia con micromedidores, macromedidores y renovación de redes en las principales ciudades de la provincia. Nuestro ahorro de principios de año hasta acá gira alrededor de los 20.000 millones de pesos. Es muy parecido a los que ha ingresado la empresa por incremento tarifario. Es decir, el esfuerzo que han realizado 700.000 cuentas, 700.000 usuarios en toda la provincia, es igual al esfuerzo que ha hecho la empresa reduciendo gastos dentro de nuestra empresa con el esfuerzo de los directivos y de los 1.300 empleados de nuestra empresa.